Primero, los hechos son públicos, son notorios. Recordar que la audiencia de formulación de cargos señaló claramente el cometimiento del presunto delito de delincuencia organizada que durante la investigación, el procesamiento y la vinculación del asambleísta Daniel Mendoza a esta red de corrupción y extorsión descubierta en Manaví. También es importante recalcar los nexos con su ex asesor, que fue también hace tres semanas procesado. No solo eran nexos coyunturales. Hay que tener claridad que existía una relación directa. Lo tenía trabajando en territorio en ejercicio de actividades legislativas. Era el nexo, según las investigaciones, se presume, existía para la operación por intermedio de terceras personas. Existen partes de criminalística que fueron levantados donde constan evidencias. Evidencias como maletas con dinero, cheques, existen dispositivos, existen mensajes, existen un sinnúmero de evidencias que impriminan o relacionan al legislador.